Gracias La sirena de la mar Me dicen que es muy bonita La sirena de la mar Me dicen que es muy bonita Yo la quisiera encontrar Ay, la, la, la Yo la quisiera encontrar Pa' besarle en su boquita Pero como se anima No se puede la de quitar Dicen que el agua salada Tiene varias erupciones Dicen que el agua salada Tiene varias erupciones La cosa está comprobada Ay, la, la, la La cosa está comprobada Que mantiene a tiborones Tiborones Ya la sirena encantada Tienes la hará Tienes la hará Que se pudiera, que se pudiera cantar Que se pudiera, que se pudiera cantar Ojalá que yo pudiera, ay la 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 Ojalá que yo pudiera, cuando menos entonar Como entonar la sirena, como las olas del mar Ojalá que yo pudiera, cuando menos entonar